Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un petrón. Los hilos van a ir en esta orden. Azul, azul. Los cuatro de aquí, azules. Y acá arriba son dos de rojo. Dos cortecitos aquí vacíos. Y dos más de rojo acá. El primer paso es que vamos a subir el de la derecha arriba hacia la derecha. El de la izquierda arriba hacia la izquierda. El paso número dos. Vamos a bajar la de la derecha hacia la derecha y la de la izquierda hacia la izquierda. Los hilos rojos que están aquí en medio. Así como ven ahí. Después de ahí vamos a subir estas de acá de la orilla, estas hebras. Esta de azul o del color que ustedes usen pero que esté aquí a la orilla, la suben. La de la derecha arriba hacia la derecha aquí en medio. Así como ven aquí. Derecha hacia arriba hacia la derecha aquí en medio. Luego esta de acá. Izquierda arriba hacia la izquierda así en medio de estas dos de aquí. Ahora pasamos al paso número cuatro. Lo que vamos a hacer aquí en este paso es solamente separar las dos de rojo de abajo. Se sigue el número cinco. Lo que vamos a hacer es esto. Bajamos la de la derecha hacia la izquierda y la de la izquierda hacia la derecha. Las de la orilla. La de la orilla de la derecha la bajamos hacia en medio aquí hacia la izquierda. Luego la de la izquierda la bajamos hacia en medio acá hacia la derecha. Así como ven ahí. Entonces ya el paso número seis. Lo único que vamos a hacer es separar las cuatro que tenemos de azul acá arriba. Así como ven aquí. Y luego ya de que terminen el paso número seis. Se van a ir otra vez. Hasta acá arriba. Hasta el paso número uno. Y ahí ya van a continuar. Una y otra vez. Hasta que terminen su brazalete. Entonces así como les digo. Terminan el paso número seis y se van otra vez. Como les digo en los otros videos de arriba hacia abajo. Aquí también se van. Terminan hasta el número seis y se van otra vez a empezar. Lo que hicieron en la vuelta número uno. O en el paso número uno. Como quieran ustedes nombrarle. Terminando el paso número seis. Nos vamos hacia arriba. A continuar con el número uno. El paso número uno. Se van otra vez. Hasta llegar al seis. Luego del seis al uno. Y luego del uno al seis. Así una y otra vez. Hasta que terminen su brazalete. Bueno. Yo espero que les gusten mis videos. Tanto como me gustan mis celos para ustedes. Y bueno. Bueno. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Y yo les agradezco. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver ahí, ya estamos en el paso número 6, terminamos así y ahora ya nos vamos hacia arriba a empezar otra vez el paso número 1. Como pueden ver aquí, ya cambia el orden de los hilos, ya que esta vez los rojos están hacia abajo y los azules hacia arriba. Ahora, eso es todo lo que cambia, pero los pasos que yo les mostré, así como vieron que yo lo hice, así lo hacen otra vez, las veces que sea necesario hasta que terminen su brazalete. Y bueno, yo espero que les gusten mis videos, tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Ya les muestro cuando tenga un poquito más para que vean como es que les va a quedar su patrón.